Los pobladores del departamento de Chalatenango, en el norte de El Salvador, conmemoraron el aniversario 40 de la masacre de cientos de civiles a manos del ejército y la desaparición forzada de más de 150 niños, hechos que siguen en la impunidad. Estos asesinatos y desapariciones se registraron en 1982 y fueron perpetrados por miembros de los batallones Ramón Belloso y Atlacatl, durante una operación conocida popularmente como la Guinda de Mayo en el marco de la guerra civil. Para esta población es muy importante traer ahora, al presente, traer de vuelta a los que ya no están, a los que se los llevó el río, a los que lo mataron, a los que fueron asesinados, a los niños desaparecidos, para conmemorar. Eran las palabras del director de la Organización Humanitaria ProBúsqueda, Eduardo García, quien estuvo junto a unas 300 personas que llegaron hasta la remota localidad de San Isidro Labrador para recordar estos hechos con un acto ecuménico y cultural. García recordó que las investigaciones de ProBúsqueda dan cuenta de más de 150 niños desaparecidos por las Fuerzas Armadas y en ese momento se negó lo ocurrido. Después se minimizó y por último se intenta olvidar y justificar de que era necesario porque esos niños podían ser incluso guerrilleros. La guerra salvadoreña que enfrentó al ejército financiado por Estados Unidos y a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional dejó un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.